Instantáneas se denomina la exposición del artista plástico Fernando Amengual, que está realizando actualmente en la Galería de Arte Casa Mayor. Sus pinturas pretenden reflejar paisajes de nuestro país. La serie Instantáneas está compuesta de una treintena de óleos de mediano formato con temáticas paisajísticas. Las imágenes, construidas desde la contemplación de la realidad empírica, las leyes de la luz, son condicionadas desde la experiencia de la producción al aire libre del autor. Comunicar una sensibilidad estética de sus experiencias de estar y vivir en Paraguay, tomando como medio la pintura, buscaría la contextualización de la mirada y del entorno físico. Amengual vuelve a un viejo amor, la pintura al óleo, una de las técnicas de su formación artística para concretar esta empresa. ¡Gracias! Una carrera que ha echado mano también de conceptualismos en una aparente contradicción iconoclasta, pero que en estas pinturas reivindica el placer de la observación, dadas por las dimensiones táctiles y ópticas de la pintura. Nos encontramos ante un tipo de exposición que, aunque apele esencialmente a la vista, gira firmemente en torno a un argumento o tesis que pretende darnos información y hacernos reflexionar. Amengual se arropó en primer término, en la ya consolidada tradición moderna del paisaje, fraguada en el siglo XVIII, sesgando su visión en la abstracción. Hace suya la interpretación en términos culturales y estéticos de las cualidades de un territorio, lugar o paraje. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos paisajes, más personales que miméticos, nos confrontan con la comparación entre el modelo original y su réplica, algo que no siempre funciona como idealmente nos gustaría. Opuestas al naturalismo, las imágenes pretenden imprimir a la imagen un marco de credibilidad, de ser una descripción personal y, por ende, ser lo más subjetivas posibles. ¡Gracias! ¡Gracias! Fernando Amengual ofrece una versión pictórica y local del género, y se deleita contándonos que el arte puede representarlo casi todo, hasta los motivos más recurrentemente explorados. En estos paisajes cabe la técnica, el cálculo, la geografía y hasta podría colarse la historia, pero, obviamente son obras de arte, o ficciones, como se prefiera. Y lo reconfortante es constatar aquí la versatilidad de esta pintura, que se apropia de todo y es capaz de brindar otra dimensión al paisaje que miramos, casi sin darnos cuenta, cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!